Son instituciones que se agrupan personas con un fin común, pero es la institución que practica lo que es la democracia, la equidad, la responsabilidad, en fin, principios y valores. Eso es una cooperativa. El espacio de esta noche tiene un contenido especial. ¿Por qué? Porque está dedicado a actividades muy, pero muy sanas. Hoy vamos a introducir parte de lo que fue, porque la semana que entra prometemos Dios mediante traer imágenes movidas en videos del séptimo torneo de Taekwondo organizado por Cooperativa La Altagracia. Pero también vamos a traer algunas imágenes hoy de lo que fue el pasadilla familiar organizado por la iglesia, la cuasi parroquia San Jerónimo. Pero además la próxima semana tenemos un desfile precioso de reinitas, de madrinas que participaron de esta fiesta y donde también vamos a tener las palabras del párroco de esa comunidad, el señor Juan Morillo. Hoy vamos a pasar algunas fotografías, pero en la semana entrante, el próximo domingo, vamos a estar mirando ya las expresiones tanto de la reinita como de la parte de los coordinadores, entre ellos el padre Juan Morillo y Marisa Ramos, entre otros. Hoy las socias de Cooperativa La Altagracia se visten de gala porque recibiremos a través del espacio la clausura del curso de masaje celebrado en el distrito Nuevo Horizonte, en el sector de Cienfuegos y también la clausura del curso de automaquillaje celebrado en el distrito Antorcha del Progreso de Lenz Sánchez Payal. De igual manera estaremos mirando algunas imágenes de lo que fue el rally celebrado por la pastoral juvenil de la parroquia Espíritu Santo del sector Muella 1 y Monterrico. En fin, un contenido maravilloso que no debemos de perdernos. Y canciones, esta noche yo les traigo algunas canciones maravillosas que los abuelitos y nosotros que ya somos abuelos, los que están en una edad de 20 a 50 años también, van a recordar muchas cosas maravillosas de estas canciones. Y los que son los jóvenes podrán preguntarle a sus padres, que yo sé que están a su lado, que por qué esas canciones y que si fueron populares en aquella época. En fin, vamos a estar escuchando a Odilio González, el chibarito del aire, y también a Camboya Esteve. O sea que vamos a tener un contenido sumamente maravilloso. Debo de una noticia porque los políticos tienen la ventaja de que todo el mundo lo conoce, todo el mundo tiene sus seguidores, en fin. Quiero dar al empezar una noto loctuosa que a lo mejor muchas personas no lo saben porque falleció la persona en la tarde de hoy. Y me refiero al señor Ramón Martínez, padre del alcalde municipal de esta ciudad, que es Abel Martínez Durán, el señor Ramón Martínez Durán, quien es el esposo de doña Mélida, lo están velando en la funeraria Blandino. Es posible que a nivel de comunicación de medios de prensa, esta sea la primera difusión que se da a esta información de don Ramón, que vivía ahí en el Edén, en la calle paralela al Trébol, pero que ya pasó a descansar, como decimos popularmente. Es el padre de Abel Martínez, de mis conocido Atuey, también de Enriquillo y de varios hermanos más. Los amigos de esta familia, de la familia Martínez Durán, yo, nosotros le estamos avisando que el padre de ellos falleció y que está siendo velado en la funeraria Blandino de la calle 30 de Marzo. De igual manera, quiero expresar mis condolencias a mi tío segundo, Antonio Vidor, en el sector del Ejido, ahí en la calle Proyecto, quien falleciera en el día de ayer, sábado. Noticias naturalmente, pero ya casi vamos a pasar a las noticias agradables y yo debo pedirle al señor director que por favor me coloque la primera canción de esta noche, que es del jibarito del aire, cuyo nombre de verdadero es Odilio González. Es decir, señor director, que si estamos preparados, vamos a disfrutar de esta primera canción. El control máster, el ingeniero de sonido, es una persona que apenas tiene unos 18 o 19 años y por lo tanto, cuando le pedimos a el jibarito del aire, él naturalmente eligió una rápido, pero ya le había hablado de que son las canciones tanto de Camboya Esteve como del jibarito que vamos a estar escuchando en esta noche. Y miren qué maravillosa canción, cuántos recuerdos bonitos que uno tiene que reencontrarse. Y como decía, o como dije antes, los jóvenes preguntar quiénes son esos artistas famosos que llenaron esa época tan preciosa y que aún todavía Camboya Esteve, por ejemplo, es una persona que está lúcida y que todavía se presenta en los escenarios después de muchísimas décadas cantando. Y yo realmente me siento bien en poder colocar estas canciones a través del espacio. Hay un reportaje en los medios de comunicación del día de ayer y tiene que ver con el asunto de que la Juca, un maravilloso invento de los nuevos tiempos del mundo de la era moderna está dejando a muchos jóvenes sin respiración y algunos, como decía el señor Eusebio López, pierden la vida por estarse llevando de la moda. Dicen los estudiosos de este tema que expirar o halar la Juca equivale a usted fumarse 200 cajas de cigarrillos que uno sabe más o menos cuánta nicotina se acumulan en 200 cajas de cigarrillos. Uno ve en ciertas esquinas, en ciertos lugares, hasta tajalanes de 60 y 65 y 70 años, a la par prácticamente o posiblemente o más que mi edad, haciendo coro con esto, que es un invento nuevo, pero que es destructivo. Y además que es uno de las estrategias mercantiles del neoliberalismo que trae consigo una serie de antivalores precisamente para acabar con nuestros jóvenes a tiempo, rápido, porque el mundo necesita menos personas para que consuma menos, para que haya menos pobres, como dicen, vamos a acabar con los pobres. Entonces, el consumo de la Juca está trayendo como consecuencia que muchos jóvenes o pierdan la vida o se estén quedando sin respiración. Ese estudio, los jóvenes a veces, y hasta los tajalanes, como digo, son muy pocos dados a escuchar mensajes que le lleguen y que le ayuden a crecer en valores y en principio. Y solemos inclinarnos por aquella cosa que son quizás populares, pero que son destructivas. Ahí están los narcóticos, las drogas en sentido general, y esta que es más sublime, la están asumiendo muchos grupitos, de que para un party, para una... Aunque usted vea que en Estados Unidos, un país grandísimo, de millones y millones de personas, a lo mejor te se paran en una esquina y vea venta de Juca. En esa, en ese lugar de expendio, usted ve muy limitadas las personas que van de compra. Y por algo será, lo que hemos viajado por oportunidades de la vida, tenemos la ventaja. Yo estuve en Manhattan y fui a Asterdán un par de veces a donde está el parque que he muy visitado. Y más, yo diría que el 90% de las personas son dominicanos o latinos. Y vea, si usted quiere, cree que yo le estoy mintiendo, hágase un viajecito y vaya. Toda la persona que usted ve ahí fumando Juca son dominicanos. Y no le estoy exagerando. De igual manera, fuimos a otros estados y sucede lo mismo. O sea, la tendencia de nosotros, los dominicanos o algunos dominicanos, asimilar este tipo de actitudes populescas es como que es tan fácil. Y la verdad que no sabemos distinguir en las cosas cosas que nos hacen bien y las cosas que nos hacen daño. Cosas que nos hacen bien, señor director. Y vamos con las imágenes. Vamos a ver esta actividad, estas fotografías de una actividad que en el día de hoy vamos a dispensarle a todos ustedes. cuando guste, señor director, vámonos con las primeras imágenes. ¿Qué es? Ahí estamos viendo como jóvenes del sector de San Lorenzo, del Mella 1, se embarcan en un rally. ¿Un rally? ¿Qué es un rally? Una actividad que le permite a los jóvenes desarrollar su inteligencia. y cientos de jóvenes se congregaron ahí de la parroquia Espíritu Santo. Ahí vemos al padre Juan Morillo y también a Mónica González, Gómez y a Brian, parte de los coordinadores con todos esos niños y esos jóvenes instruyéndolo en algo positivo. Entonces, ¿por qué hay que irse a fumar? Juzga en una esquina. ¿Por qué hay que, para sentirse bien, acudir a los antivalores? Vamos a ver como hicieron esos jóvenes, como hacen esos jóvenes que se enfrentan en la realidad de la vida con cosas positivas. Vamos ahora a ver otra imagen de otra actividad interesante, señor director. Puede lanzarla y que es una actividad que también nosotros hemos querido traerla, que es el operativo, la cooperativa con el barrio realizado en la escuela José Reyes por cooperativa La Altagracia. La semana que entra también vamos a traer imágenes movidas en video, pero hoy trajimos fotografías. Miren, esto aplicándole algo que se llama una prueba de la próstata, donde un señor ya de unos 70 años está recibiendo esas atenciones totalmente gratuitas oficiadas por la cooperativa La Altagracia. donde vemos que los niños de esa comunidad del sector se le dio un saludo para el doctor Rafael Guzmán, que lo vemos ahí atendiendo, pediatra, atendiendo a los niños que asistieron, miren, en grupo a esta actividad que realmente son cosas que son valores que valen la pena pero que contribuyen con lo que es la salud. Algo muy importante dentro de un pueblo que tiene tantas necesidades especialmente de salud. Ahí también se vendieron algunos productos enlatados y productos para la limpieza, productos para alimenticios y productos para la limpieza. Ahí vemos a los jóvenes cooperativistas que son parte siempre de esta estructura y aprovecho para saludar a mi amiga Aridia Álvarez que coordina junto a nosotros por la institución Estados Operativos donde cientos de personas de la comunidad saludo para don Pedro ahí también otro de los jóvenes que junto a la comunidad pues son parte de estos operativos donde ustedes ven que grandes cantidades de personas de escasos recursos se juntan ahí está Joana Ramos que es la coordinadora del grupo de ahorrantes José Reyes el señor Gabriel Batista y vemos tantas acciones que son positivas un país crece cuando sus habitantes reciben la protección reciben la fortaleza la contribución de aquellos que menos que más pueden pero sobre todo cuando instituciones como esta cooperativa La Alta Gracia con un alto un alto nivel de responsabilidad social vínculo con la comunidad se prepara cada semana cada mes durante todo el año actividades que realmente contribuyen con el bienestar social de la ciudadanía debo destacar que estos operativos benefician tanto a socios como a no socios de la institución y por eso la ciudadanía en este caso ustedes ven esta familia que al parecer son de los hermanos haitianos pero pueden asistir también no sé si realmente esa madre con sus niños pero lo importante de todo es que se hace la contribución para que la familia de escasos recursos reciban el aporte institucional a través de esos operativos magníficos que son ofrecidos donde se hacen examen de pediatría de medicina general examen de papá Nicolau examen de 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 próstata en fin una serie de estudios como ustedes pueden ver ahí ese señor se está haciendo una prueba de la glicemia o sea del nivel de sangre en la azúcar que es lo que nosotros llamamos examen de la azúcar popularmente es una prueba de la glicemia para ver el nivel y ahí estamos viendo como una persona que parece que sufrió algún golpe está haciendo su consulta en medicina general que también se le entregan los medicamentos gratis a las personas que asisten a este operativo gracias señor director por estas imágenes maravillosas de este operativo que repetimos Dios mediante el próximo domingo tendremos imágenes más vivas con nuestros videos ahora vamos a hacer una pausa para que luego continuemos con el desarrollo del programa es decir que señor director cuando usted pueda vamos a lo que es la primera pausa comercial de este espacio acción cooperativa tv y más desde pequeña me determiné a valorar y escuchar a mi familia y alcanzar mis metas la vida me enseñó a no rendirme pues por difícil que fuera el camino siempre encontré gente que creyó en mí ganarme una beca de cooperativa a la alta gracia me ayudó a convertirme en quien soy hoy mi motivación es compartir con los demás lo que he aprendido porque nuestros dones deben cultivarse para que se multipliquen y beneficien a otros ven a cooperativa la alta gracia y trabajemos juntos ven a suplidor hawaii donde encontrarás una enorme variedad de muebles electrodomésticos juegos de sala comedor y aposento fabricamos con la más alta calidad los más actualizados diseños y a los mejores precios suplidor a hawaii la mejor opción visita nuestras tiendas en santiago en la avenida en ver y autopista duarte teléfono 809-575-2048 página web www.suplidorahawaii.com suplidor a hawaii la grandota del cibao visión service con los mejores lentes las mejores gafas las mejores monturas para ver su rostro perfectamente bello y los mejores precios las mejores atenciones están ahí en el centro óptico visión service que tiene el teléfono 809-612-4700 y está en la en lo que es la avenida Bartolomé Colón en la plaza Jorge 2 es decir que centro óptico visión service continuamos señor director con lo que es el anuncio de la nueva sucursal de cooperativa La Altagracia que será aperturada en uno de estos días si es tan amable y usted lo colocó ya si no me hace una señita que continuamos con otra cosa mientras tanto pero yo se lo voy a decir en la plaza en Master Plaza y en la en lo que es en la la avenida Bartolomé Colón pero ya Tramo Gurabo ahí está estará la oficina de a partir del 24 de este mes van a hacerse operaciones a partir de ya de la próxima semana pero será oficialmente aperturada el 24 de octubre una sucursal para la gente de la zona de Gurabo que pueden aprovechar y ir haciendo sus planes ya para esta nueva sucursal si en este día nosotros vamos a felicitar si estamos listos con las así ahí está Mariel Muñoz la doctora Mariel Muñoz que estuvo de cumpleaños y que nosotros desde aquí le felicitamos grandemente que cumpla muchos años más esta es una querida hermana entregada con ella también queremos felicitar a Alvarita Cerredo que las imágenes las traeremos la semana próxima porque hoy no fue posible conseguirla es decir que la doctora Mariel Muñoz ahí en Barrio Obrero nuestras felicidades como dice la canción es una médico joven que esperamos que continúe abriéndose puertas y que pueda disfrutar bien este su cumpleaños con las familias y los amigos gracias señor director eh digo Alvarita felicidades desde aquí el próximo domingo te prometo y a otras personas más que están de cumpleaños y pasar las imágenes porque son me ponen el programa bonito toda esa muchachona de edad es muy fértil y y sobre todo yo me siento bien porque las felicito vamos señor director a continuar con las imágenes ahora del torneo de de taekwondo este torneo de taekwondo de cooperativa de la alta gracia es el séptimo que realiza ahí vemos a la señora de Yaniris Rodríguez y a la señora Jocelyn Arias que están desfilando se hizo un desfile por la actividad con las con seis de las siete escuelas de taekwondo de cooperativa de la alta gracia se realizó en el curu manbuiche hoy vamos a pasar estas fotos pero el próximo domingo vamos a hacer algo más vivo para que ustedes vean lo atractivo de esta competencia que reunió a cientos de atletas de las escuelas de taekwondo puede seguir rodando señor director las imágenes que esta institución ha logrado allá en el fondo vemos al señor Carlos Bermúdez que es el presidente del consejo de vigilancia la que está delante doña Jocelyn Arias que es la presidenta del consejo de administración la señora Rodríguez la asesora este es el batón balé de la escuela blanca mascaró de Licey la verdad que fue una actividad sumamente bonita y competitiva donde se puso de manifiesto esa entrega que tiene la cooperativa para que sus asociados reciban beneficios en este caso en el término salud está actuando ahí vemos la escuela la María Secundina Torre Antorcha del Progreso la escuela regional Jacagua la escuela Ana Jiménez y la escuela Tamboril estas escuelas están en lo tanto en Tamboril como ahí en las tres cruces de Jacagua donde y así las personas pueden llamar al 5800 185-41 extensión 321 para recibir las informaciones de cómo sus hijos pueden ser parte de una de las escuelas de taekwondo de cooperativa La Alta Gracia resaltar el trabajo realizado por la comisión de deportes ahí vemos la mesa principal que fue presidenta por Amelia Jarmoso que es la secretaria de la asociación de taekwondo de Santiago el señor Carlos Bermúdez la señora de Jocelyn Arias el señor Narciso Vargas y el señor Miguel Acevedo que es el coordinador de la comisión de deporte los combates las peleas estuvieron siendo arbitradas por un equipo técnico de la asociación ahí la señora Hermoso se estaba dirigiendo a los presentes después vinieron lo que fue las palabras de la señora Jocelyn Arias y del señor Miguel Acevedo ahí está el señor Eduardo García que sirvió de moderador de de esta gran competencia séptimo torneo de Taekwondo de Cooperativa de la Alta Gracia donde repetimos ahí está doña Jocelyn cuando con hermosas palabras dejaba aperturado este torneo algo maravilloso que ojalá muchas instituciones ahí vemos a Diana Peña que fue la niña que hizo el juramento deportivo ya es del distrito regional Jacagua tuvo a su cargo este maravilloso acto de juramentación de los atletas que participaron en este torneo ya ya estamos haciendo el saque de honor o sea la señal de salida por la presidenta de la cooperativa acompañada del presidente de vigilancia y del asesor general de la institución y la señora germoso y ahí llegamos a lo que fue la primera pelea el primer combate y ahí están los jóvenes que el domingo ustedes verán cuánta chispa cuánto ánimo tienen estos chicos y la verdad que fue una actividad sumamente bonita yo felicito miren qué golpe hay más más especial de este peto rojo que se fue sobre el peto azul y al final ganó la pelea el del peto rojo si eso fue correcto entonces fueron varios combates ya la semana que entra los resultados lo estaré modando pero si debemos decirle que el primer lugar por escuela porque yo voy a dar la semana entrante los resultados individuales Dios mediante pero por escuela ganó el primer lugar la escuela de taekwondo del distrito regional Jacagua el segundo lugar fue para la escuela de taekwondo del distrito ahí está el señor Eduardo García premiando a una de las atletas el segundo lugar fue ganado por el distrito Ana Jiménez mientras que el tercer lugar fue ganado por el distrito de Tamboril o viceversa tengo que confirmar si el segundo fue para Tamboril o para Ana Jiménez pero fueron los dos que ganaron tercero y segundo mientras que si la regional Jacagua ganó el primer lugar luego al final ya vino la celebración ahí están los jueces liberando y haciendo los ajustes para determinar los ganadores y ahí vemos a Gabriel vemos a Carlos vemos a a los compañeros de la comisión y también a los árbitros que participaron en la en lo que fue la a Herbie Peña también y a Miguel en lo que participaron en lo que fue la realización del torneo ahí vemos más de las premiaciones ya a los niños cuando ganaron que bueno ganar es bueno mucha alegría al final que debemos nosotros de destacar y que repetimos en el próximo programa Dios mediante ya estaremos pasando y ya ven ahí escuela Ana Jiménez los niños están con los atletas de esta esa escuela está en alto mayor en el distrito Ana Jiménez que aquí sé que se llama y ya ahí ven como están celebrando el haber ganado de regional a cabo que fueron los que ganaron el primer lugar de la competencia y y esto estaba muy emocionado mucho de ahí vemos la premiación final encabezada y está que no había mencionado la gerente de gestión social y Ana Pérez quien estuvo en la parte de la premiación ya alrededor de las dos de la tarde el señor Juan Vásquez quien es el secretario del consejo de administración y en fin ya este la escuela regional a Caguazola que fue la ganadora del primer lugar gracias señor director ya con esta imagen señor director terminamos lo que fue esa parte de entrada del torneo de dominó y finalmente en cuanto a las fotos porque vinimos con los videos vamos a pasarme ahora lo que fue la pasadilla familiar de la iglesia de la iglesia san jerónimo ahí estamos cuando le entregamos los trofeos al señor José al señor Fausto Mateo y al padre Juan Morillo esto fue ahí en alto cerrafe que está esta cuasi parroquia san jerónimo y se pasó un día familiar muy bonito donde hicieron concurso de son torneo de dominó estos trofeos gracias a cooperativa la alta gracia ahí vemos la persona de allá el señor Carlos la señora Juanita en fin y muchas personas que estuvieron Rey Rodríguez fue la persona ahí vemos al señor Moro bailando un sabroso merengue porque quien fue que dijo que en la iglesia no se goza hay su aparte y todo eso aquí vemos el señor Bernardo Rodríguez que fue el conjunto que estuvo tocando un saludo para Gina que la vemos como cantando como vocalista y en fin fue ya de esta actividad para el próximo domingo traemos lo que fue la presentación de las de las madrinas de las reinas de cada comunidad que estuvieron participando de estas patronales hay pero que mujer más hermosa ahí en la esquina ahí esa es mi distinguida querida esposa Diosa María Rosario un abrazo y un beso grandote desde aquí y un abrazo para todos los demás participantes estuvieron vendiendo comida un mercado de pulga en fin ahí están los competidores del torneo de dominó que repetimos fue una actividad sumamente maravillosa ahora vamos señor director a ya gracias por las imágenes ahora vamos a ver si tenemos otra canción lista de unos de los grandes que tengo para esta noche porque luego ya vendremos con la clausura del curso de masaje y de automaquillaje es decir que vámonos con esta canción señor director al padre Eduardo Collado quien es que dirige esta fundación memorias 2015 2016 de la fundación solidaria del divino niño Jesús incorporada nos envían estas memorias una revista muy bien confeccionada y con un material muy importante porque uno puede darse el lujo de saber que hace esta institución que reúne su perfil institucional y que tiene mucha la junta directiva es esta no sé si se pueda si no requiere de mucho esfuerzo pero así ahí está la junta directiva que repito preside el sacerdote Eduardo Muñez Collado y que felicitamos y agradecemos el envío de la misma tiene muchos temas interesantes que luego le vamos a seguir o a continuar dando difusión gracias señor director lo que es el esfuerzo que hace cooperativa la alta gracia por capacitar a sus asociados es digno de difundirse valorarse vamos a ver porque la persona que hace un curso de masaje tiene prácticamente un médico en su casa y ahí vemos esta clausura del curso de masaje donde 23 socias participaron durante dos meses preparada por la señora Dina Taveras y que bonito y cuan importante es hacer un curso de masaje ahí estuvo la señora Marisa Rey hablando en nombre de la comisión de la mujer y también la señora Dina y muchas socias expresaron su testimonio démele adiós señor director para la batalla como dice para el testigo para la pasión está con una persona de la medicina y se va a perder tiene conocimiento tiene cariño porque no solo tiene conocimiento tranquilamente sino que desde afuera se desplica cuando veo una vaca alta como hay afuera presionada con medicina relacionada con medalla entonces el masaje también es una medicina me imagino que la propia se lo dijo relaja la mente el alma y el cuerpo también y que bueno me pueden sanar con esas manos religiosa que Dios le dio entonces ustedes están aquí finalizando este curso con ese objetivo para sacar el provecho como decía Janela para emprender nuevo negocio y también para sanar y salvar vida para eso Dios lo manda una misión y muy bueno que ustedes fueron a ser herida me creo que no hay hombre aquí la mano y que a esta hombre que también tenga espacio aquí yo le doy gracias a Dios por haberme permitido estar aquí durante estos cuatro meses formando parte de lo que es su vida y le doy gracias a Dios también porque yo sé que ustedes todo lo que lograron adquirir aquí y aprender lo van a poner en práctica de la mejor forma yo sé que de hoy en adelante su vida va a ser diferente desde el momento que inició el curso pero desde ahora porque ya cuando usted tiene su diploma en la mano es que a usted le da totalmente la validez y la firmeza que a eso necesita y yo espero que ustedes se mantengan siempre en el pie de la prosperidad y en el pie de progreso de la prosperidad de la prosperidad oria chunggui oria chunggui oria chunggui Muy bonito, lástima que se cortaron algunas de las expresiones de parte de la socia que realizaron el curso, pero felicidades para todas ellas. Así se hace Patia, educando, capacitando para tener mejores ciudadanos. De ahí vamos a pasar al distrito Antuchia del Progreso, donde estuvo la profesora Morillo impartiendo este curso de técnica de automasaje, 18 participantes y qué bellos quedaron. Y ahí vemos a Cornelio Toribio, un abrazo para él y para su nieto. Ahí está la profesora Morillo, cuando estaba preparando técnicamente. Y ahí vemos dándole los... démele audio ahí, señor director. La idea es que ella sepa arreglarse como es de la forma de probar. Y también que obtenga los beneficios del contenido del curso para poderlo aplicar con otra persona. Tanto lo que es preparación de piel como aplicación de calibración de cejas, aplicación de rubor y manejo de brocha y de cualquier tipo de cosmético que ella pueda utilizar. Así que yo espero que le alcanza el estilo de provecho. ¿Cómo es su nombre? ¿Su nombre? Mi nombre es Roselio Morillo. Si alguna quiere ofrecer algo a su concurso. Pues bien, yo le doy gracias a Dios y a mi amada profesora Roselme. Pues su gran conocimiento. Yo soy una de que lo ha sabido aprovechar al máximo este maravilloso curso. Pues he aprendido a resaltar un poco lo que son mis hombros, mis labios, definirlo cada día más. Y yo le impacto a cada una de las chicas, pues también así como yo pude aprender bastante, pues que ellas también pongan su mayor empeño. Y puedan cada día destacarse su rostro con este gran automaquillaje que nos emprendió nuestra profesora Roselme. Gracias a la cooperativa, esa gran familia que siempre piensa en cada uno de nosotros. Y pues cada vez que le llamamos para uno de esos conocimientos, ellos siempre lo dan un sí, pues con uno de esos usos. Muchas gracias. ¿Su nombre? Rosalina Coy. 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 Gracias, señor director. Es emocionante cuando uno observa que las mujeres están cada día tomando el camino correcto, capacitarse. Cuando nos capacitamos, pues somos más productivos, somos mejores ciudadanos, contribuimos mejor con el país. Eso es lo que queremos. Necesitamos familias fuertes. Yo sé que Francis López, Noticias y Más con Francia en esta noche, vienen con un plato fuerte, con una familia hermosa, que yo en casa voy a irme nada más a estar mirando el programa de Francis, porque cuando va la familia a un espacio yo me siento identificado. Este programa, Acción Cooperativa TV y Más, que se caracteriza por exponer, difundir lo que son los principios y los valores del ciudadano, de la sociedad, pues no puede dejar pasar por alto que la parte artística tiene mucho que ver con lo que es una sociedad. El contenido de la música de hoy es música, pero es muy diferente al contenido que solíamos escuchar los que tenemos más de 50 años y hasta los que tienen más de 20. Hoy las cosas van cambiando, nos vamos a dejarnos arropar del modernismo, de dejarnos introducir los antivalores a través de la música, todavía no a través del teatro, pero sí a través de la política y de muchas manifestaciones de la vida. Yo voy a colocar casi ya en la hostimería, en la despedida del espacio, una canción de una inmensa voz de aquí, del sector de Bellavista, que ha engrandecido la nación para que Francis López y esa familia disfruten también, igual que usted, esta hermosa canción. Ok, ahí está. Miren, yo no sé los amigos del dembot, del rapeo, del perreo, de todas esas cosas, esos nombres nuevos que han venido para hacer música, pero no hay que decir malas palabras, malas expresiones para componer una canción bien bonita. Miren qué melodía más hermosa, hablando de una calle y de una persona que le trae recuerdos a uno. Nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo domingo. Estén a la expectativa ahí con Noticias y más con Francis. Es decir, viene un cantante que sabe cantar y a lo mejor está componiendo cosas diferentes. Yo les voy a dejar y con esto me voy a despedir hasta el próximo domingo con el jibarito del Ares. Una canción, Edilo González, su verdadero nombre, para que ustedes se acuesten tranquilos y podamos el próximo domingo juntarnos con muchas actividades bonitas y muchas canciones maravillosas. Que pasen todos muy buenas noches, señor director, con esta canción de Edilo González nos despedimos. Adiós.